Señoras y señores, es la última, es lateral que va a tomar en campo rival la borda, es la última y se va el primer tiempo 0 a 0, va a tomar la borda, la pide al pie Piri, la pide Larganeve, la pelota que va a la borda, tenía el manotazo largo para Piri, pero mirá que bien pivoteó Bergesio, la cambiaron para Candio, la paró de pecho en el área rival y saca bien Giovanni González, ahí saca Giovanni González, corta y sale desde el fondo y sale Peñarol de contra, con esta, la pelota va para Canovio, pasa a la mitad de la cancha, la marca va Piri, Cortó hacia el medio, va Almeida, no lo puede parar, sigue Piri, peligro, ahí Canovio, peligro, Piri, Canovio, increíble, gol de Canovio, increíble, gol de Canovio, increíble, el ahora, increíble, Canovio, después de una arremetida tremenda, después de un corte, donde ahí en el fútbol se dice que hay que cortar, ¿por qué no se cortó? Y bueno, faltó, faltó un poco de eso que en el fútbol se llama ser un poco vivo, ¿no? Cortá, cortá, tirate y cortá, ganó la amarilla, bueno, se fue de contragolpe Canovio, hicieron una pared y en la hora, como contra el Francine y contra Torque, en la hora nos meten el famoso gol psicológico, Canovio, en la definición, entró al área como pedico por su casa, pura pared, corrió desde su área hasta nuestra área, y bueno, y mete el gol, merecido, ¿eh? Merecido, gana Peñarol 1 a 0, Nacional hizo muy mal el primer tiempo, menche. Sí, ese es el ABC del fútbol, ¿no? Última jugada del primer tiempo, el tiempo ya estaba pasado, contragolpe, cortá, muchachos, cortá, se termina el primer tiempo, volvé, retrocedé el equipo, la verdad, le ha faltado todo a Nacional, y si algo le faltaba, bueno, ahora también concentración, viveza, la verdad, un primer tiempo para el olvido de Nacional, que por suerte solamente estamos perdiendo un a 0, porque Peñarol fue el que impuso las condiciones, y fue más que el tricolor. Es córner para Peñarol, que toman en corto, después generan esta falta en los laterales, aguantan, 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 están aguantando el resultado, tranquilos nosotros, Bolso, hoy dijimos antes, mesuran el triunfo en el empate o en la derrota, ¿no? Bueno, esto se define dentro de una semana, Menchie, pero hoy, evidentemente, nos obliga a este partido, la semana que viene, a ser un partido totalmente diferente, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, me costaría creer que Nacional repita un partido como este, ¿no? Venimos jugando mal, es verdad, pero tenemos que empezar a mostrar otras cosas, y la semana que viene es una cita histórica. La realidad, Menchie, lamentablemente, es que Nacional viene repitiendo este tipo de partidos hace varios partidos, ¿no? Esta no es la excepción, Menchie, esto es lo que se viene viendo hace varios partidos. Sí, comparto, comparto, en ese sub y baja de rendimiento, pero la verdad que hoy ha sido penoso. Gol, 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 gol. Gol de Peñarol. Dos a cero, y evidentemente, esto demuestra las deficiencias que tiene Nacional, de todo tipo y color, en defensa, sin generación en ataque. Evidentemente, la semana que viene nos va a obligar a salir a buscar un resultado. Dos a cero, Menchie, en la hora del primer tiempo. Y al término del partido. Bueno. Complicado, ¿eh? La verdad, muy complicado, ¿no? Muy cuesta arriba. Creo que la diferencia en el resultado, lo que vimos en el partido, está bien. La verdad que hoy Nacional puso muy comprometida la serie, con su rendimiento y además con el resultado, ¿no? Golpea a Peñarol, pasada la hora, en los dos tiempos, y la verdad, el dos a cero va a ser muy cuesta arriba. Nacional tiene que cambiar demasiado la semana que viene. Está perdido o no, pero está muy difícil. Serviport, Servicio Segura y Video Vigilancia. Hablamos altos, estándares, calidad y tecnología. Sus casi difíciles, empresas, buenas manos. Serviport.com.uy. La nueva Nissan, aquí tiene todo lo que soñamos. Provincia exclusiva. Desde 26.990 dólares, te esperamos. En Nissan Punta, en este venía Roosevelt. En Nissan Punta Shopping, también en Rocha, contactanos. Nissan Punta, en este punto.uy. Gol de Peñarol, dos a cero. Evidentemente pone la serie, no sé quién fue, creo que se espelina, ¿no? No sé quién fue el gol de Peñarol. Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez, el que recién ingresó. Bueno, dos a cero. No sé si fue para tanto este partido, pero fue más Peñarol, ¿no? Nos gana bien. Sí, sí, yo creo que fue más y creo que el resultado refleja la superioridad que hubo en Cancha. Frocom, ahora en la UAM, en la agenda de la nave logística y en la nave poblante. Frocom, en la UAM, arroz uruguaya para el mundo. Frocom.com, por pedido. Cero noventa y ocho, Frocom. Le tiene pasión de energía a tu auto. Llegó la batería con más potencia. La tricolor, baterías Matrix. Pedilo en toda la red de distribuidores Matrix, eco del país. Seguimos en Instagram, Matrix, baterías. Y bueno, Nacional intenta buscar el descuento. El tema es que, claro, está, nos ganan dos a cero. O sea, no solamente dijimos de antemano que es importante no recibir ningún gol, sino que nos ganan dos a cero, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, esto todavía tiene noventa minutos y todo puede pasar, Menchi, ¿no? Esto es fútbol. Lo dimos vuelta en cinco minutos. No vamos a tener esperanza para darlo vuelta en noventa. El tema es que lo que mostró hoy Nacional fue muy malo, ¿no? Realmente lo dijimos de antemano. No nos gustaba la conformación del equipo. El primer tiempo de Nacional fue muy malo. Y el segundo tiempo de Nacional, bueno, realmente fue poquito también, ¿no? Sí. Y aparte lo que dijimos hace un ratito, ¿no? No es una excepción a la regla de que Nacional venía jugando bien y hoy juega mal. Sino que esto es reiterativo y la realidad es que la excepción tendría que ser la semana que viene, ¿no? Un Nacional que tiene que jugar perfecto como para superar. ¡Gol! 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 ¡Gol, Vergesio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional que puede quien te diga valer la clasificación! Porque esto no se define hoy. Queda un partido. Quedan 90. Queda otro encuentro. Esto se define el 22. ¡Festejen el triunfo! Sí, festéjenlo. Dale. Tiren para arriba. ¡Escupan para arriba! Que esto se define en una semana. Nacional descuenta el partido. Ahora está 2 a 1. Gana Peñarol 2 a 1. Pero Vergesio, tras un envío frontal, pone el 2 a 1. El partido estaba cuesta arriba 2 a 0. La serie se hacía difícil. Y Nacional pone el descuento. Que lo griten, que lo festejen. Está bien, se lo merecen. Pero... Esto se define en una semana. Vergesio. ¡Nacional lo va! ¡Gol! Y qué importante puede ser este gol, ¿eh? Qué importante puede ser este gol de Vergesio. El centro de Carvallo. El cabezazo de Vergesio. Y el descuento de Nacional. En la hora. En los descuentos. Para achicar la brecha. Achicar la diferencia. Y ya mirar de otra manera, por lo menos, el partido que viene. Y tenemos una más. Una más. Una más. Una más. Tiempo ha cumplido. 2 a 1. Perdemos de conto Nacional. Que lo festejen. Festejenlo. Saquen la tuba. Escupan para arriba. Y esto se define el 22.